Continuamos con un tipo un poco especial de variables llamadas variables de formularios. Son variables que evidentemente solo tienen sentido en combinación con los formularios que tenemos en HTML. Así que para ello voy a hacer dentro de la carpeta Aprendiendo PHP, voy a hacer ahora dos archivos. Un primer archivo llamado formularioenvia.html, porque este primer archivo que voy a crear va a ser HTML, no tiene por qué ser PHP. Y el segundo archivo que voy a crear se va a llamar formulariorrecibe.php. HTML va a tener un formulario y va a enviar datos y PHP va a recibir el formulario y va a hacer algo con esos datos. Así que cargo formularioenvia.html, formulariorrecibe.php y atención, muy importante, dentro del navegador accedo al primer archivo a través de localhost barra aprendiendo.php barra formularioenvia.html. Lo cargo. Voy a crear una mini estructura, por lo menos que el archivo sea mínimamente correcto. Voy a hacer un head, voy a hacer un body y dentro del body voy a hacer una etiqueta form, donde las etiquetas que previamente probablemente no comprendíamos de los formularios HTML, ahora, hoy las vamos a tener que comprender. Hay dos etiquetas principales. Una es action y otra es method. Action indica, apunta al archivo al que le voy a enviar los datos. Por tanto, dentro de action voy a poner formulariorrecibe.php. Y en method recordamos que tenemos dos métodos, el post o el get. Y ya sabemos que como regla genérica, siempre que podamos, usaremos post. Aunque hay veces que el desarrollo de nuestras aplicaciones nos empujará a usar get. Pero digamos que como ahora no estamos metidos dentro de una aplicación, sino que estamos un poco aprendiendo las bases del lenguaje, vamos a usar post. Ahora yo digo input, type, text. Muy importante, name, nombre. Input, type, submit. Y si queréis, pongo un placeholder que diga dime tu nombre. Si ahora guardo y recargo, aparece dime tu nombre. Le digo mi nombre es José, José Vicente de hecho. Y le doy a enviar. Lo que ocurre cuando le doy a enviar es que me lleva a formulariorrecibe.php. Porque formulariorrecibe.php es el action. Es quien va a recibir la acción. Pero ¿qué hace de momento formulariorrecibe.php? Pues no hace nada. No hace nada porque está en blanco. Así que a continuación voy a escribir el siguiente código dentro de formulariorrecibe. Voy a decir simplemente una variable muy especial, en este caso, que es dólar, guión bajo, atención, es una variable especial, post. Y digo post porque el formulario he prometido que lo iba a enviar por post. Por tanto, si en método pongo post, en el tipo de variable pongo post. Y si en el método pongo get, en el tipo de variable pongo get. Así que pongo dólar, guión bajo, post. Un par de corchetes, como si fuera a llamar una matriz. Y ahora dentro de las comillas del índice de la matriz, si este input tiene el name nombre, ahí dentro pongo nombre. Si aquí pusiera longaniza, aquí pondría longaniza. Lo importante es que con esto lo que le estoy diciendo es que quiero recoger lo que ponga aquí en nombre. Así que igual no, evidentemente. Pongo punto y coma. Y ahora esto es muy divertido porque si yo digo José Vicente y le doy a enviar mucha atención, aquí pone José Vicente. Si recargo y digo esto es algo que he escrito, le doy a enviar y pone esto es algo que he escrito. Es decir, esto que acabo de hacer parece que sea una tontería, pero no lo es. Porque ya soy capaz de tomar datos de una página web, enviarlos a un archivo PHP y hacer algo con ellos. ¿Y ese algo qué es? Bueno, ahora mismo no mucho. Ahora mismo es simplemente mostrarlo en pantalla. Pero más adelante puede ser guardarlo a un archivo, guardarlo en una base de datos o hacer un poco lo que queramos con ese archivo. Gracias. Gracias.